Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Mueve, te gusta el nueve, mueve, te gusta el nueve, mueve, te gusta el nueve, mueve, te gusta el nueve Mueve, te gusta el nueve, mueve, te gusta el nueve, mueve, te gusta el nueve, mueve Pa' que goce con Sandy Papo, me escapo del aburrimiento, te vas lo siento y DJ súbeme la música dos 100 Pa' arriba, pa' abajo, pa' al centro, pa' adentro, veniando, digo que bien, yo me siento, me hablo así, porque me tranqui es que ella, y un atazo a las mujeres bellas, y tengo hambre, me pongo una paella, y pa' para la mano, una estrella, yo quiero alcanzar de Ecuador a Aruba, desde Puerto Rico, es que ella hay uva, soy tu voz verdadera, que nunca se acaba, y junto a mí también sí, me amo, papá, ven y baila conmigo, que aquí se puede, y otra vez a mover el mueve, mueve, te gusta 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 el mueve, te gusta el mueve, mueve, te gusta el mueve, te gusta el mueve, te gusta el mueve, te gusta el mueve, te mueve, te gusta el 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 mueve, te gusta